Recorriendo a Siloé, Guay de Doña Rubifano y Valencia con la amenaza de lluvia este martes 6 de febrero de 24 Comenzan a encenderse algunas luces acá en la montaña mágica de Siloé Y esperando que la estrella de Siloé nos dé la orden para iniciar un nuevo anochecer acá en la ciudad de Cali Con las estaciones del cable de Siloé de Brisas de Mayo, Lleras Camargo y Tierra Blanca Estamos esperando a que la estrella de Siloé ilumine hoy martes 6 de febrero de 24 El mejor canal de Cuay, ¿cuál es en la ciudad de Cali? Pues recorriendo a Siloé de Doña Rubifano y Valencia Repetimos hoy en martes 6 de febrero de 24, estamos esperando a que ilumine la estrella de Siloé Con el cable aéreo de Siloé operando de forma normal Recorriendo a Siloé en Cuay a estas horas de la tarde cuando ya van a ser las 6 Y en contados segundos iluminará la estrella de Siloé Esperando que ilumine la estrella de Siloé Repetimos, en contados segundos se encenderá la estrella de Siloé Hoy, martes 6 de enero Ahí ilumina la estrella de Siloé en ese momento Y comienza a caer brisas, comienza a caer agua acá en la barriga de Siloé Hoy, 6 de febrero de 24 Siloé City Y el récord es...